Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Roblox. Por acá estoy en el juego Fashion Famous, recién entré y empezaron a jugar ellos, yo me quedé mirando. Pero acá estoy, voy a tratar de descubrirlo, a ver qué es lo que hay que hacer. Sé que nos ponen como una misión vestirnos de un estilo y debemos cumplirlo. Eso es lo que estaban haciendo recién, pero bueno, ahora estamos acá como en esta sala de espera. A ver cuál será el próximo look que tenemos que hacer y mi primero. Ay, qué linda esta imagen. Bueno, por acá tengo un suscriptor también, Sergio está por acá también conmigo. ¿Y quién más? Yandiero entró también, allá lo veo con la camiseta de Laura en la nube. Acá está. Bueno, vamos a ver si podemos jugar. A ver, ahí, categoría, kawaii. Ay, cute, así como re linda, me encanta esa categoría. Bueno, vamos a probar, a ver qué podemos hacer. Vamos a tener entonces tres minutos para crear ese look, ese estilo, así de, ¿cómo es? Kawaii. Ay, no tengo idea por dónde empezar ni qué hacer. Ay, ahí empezó, ahí empezó. Ay, ¿dónde estoy? Acá. ¿Qué es esto? Bueno, ahí decía para elegir la ropa. Ay, qué grande, ¿qué es esto? No lo puedo creer. ¿Por dónde hay que empezar? Voy a empezar por el pelo. Ay, hay muchos. Me parece que tendría que haber conocido esto antes de empezar a jugar por primera vez. Pero bueno, acá estoy. Hay un montón de cabellos que podemos usar. Quiero algo súper cute porque esa es la consigna. Voy a elegir este. Bueno, me voy, me voy a seguir por otro porque esto es muy, muy rápido. Bueno, son tres minutos. Ya me quedan dos. ¿Eh? ¿Ya me quedan dos? Bueno, a ver, un look súper cute para mí. Voy a ponerme este así como rapidísimo. Ay, ¿por qué tengo el pelo blanco? Ay, creo que tenía que haber ido a la peluquería, ¿no? Ay, miren este de unicornio. Este es más cute, ¿no? Sigo, sigo, sigo. A ver, creo que voy a tener que cambiar el color del cabello, el pelo. ¿Dónde es eso? ¿Dónde, dónde? Candy Salon. Acá, 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 acá. Miren, ahí. Algo súper cute es así como... Así, este. Como púrpura. No, no sé. Es como un lila clarito. A ver, una carita. Ay, la expresión. La podemos cambiar. Qué lindas. Ay, esta de conejito. No, no es conejito. Es como gatito. Bueno, esto es súper cute. Ay, quiero verlas todas. Bueno, pero no me da el tiempo para terminar mi look. Me voy. Ay, binchitas. Qué lindas. Me voy a agarrar estas. Ay, qué tierna. Me encanta. A ver, ¿qué más? Unos lentes. No, lentes. No. Ay, estoy súper tierna. Bueno, me voy. Me voy a buscar algo más cute de ropa quiero. ¿Qué hay acá? Ay, sí, unas alas. Son súper cute unas alas. Me voy a poner estas que combinan con mi cabello. Ah, ¿y estas? Ay, qué lindas. Bueno, hay de todo. Estas son súper lindas. Como maripositas, sí. Pero no sé si son tan cute. Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? Ah, no. Acá no puedo entrar. ¿A todos estos no puedo entrar? Ah, sí. Acá sí. Acá sí. ¿Qué es todo esto? Ay, no sé qué es. Ah, como que son efectos especiales, ¿no? Pero ¿puedo tener algo de esto? Ay, creo que no. Bueno, me voy. A ver, tiene que haber algún vestido por ahí. Acá hay unos bolsos. Pero quiero, ya les digo, como algún vestido para quedar más cute. Ay, esto es como más de hombre, ¿no? Me parece que sí. ¿Dónde hay más ropa? Acá. ¿Qué hay acá? ¿Esto también es de hombre? Ah, claro. Está dividido en secciones. Allá está lo de mujer y esto es lo de hombre, ¿no? ¿Puede ser? ¿Será así? Ay, me queda poco tiempo. Bueno, ahí voy. Voy de nuevo. A ver si encuentro algún súper vestido lindo. Ay, qué tierno esto. Ay, este también. A ver cómo me queda. Bueno, estoy linda. Pero quiero algo más lindo todavía. A ver si ahora puedo revisar de nuevo todos estos looks. ¿Por qué no hay algo así? Yo vi a alguien ahí recién de pasada como con un súper vestido re lindo. A ver qué más. A ver si puedo entrar acá al segundo. Ah, sí. Esta era la cara que ya lo cambié. Este que me decía harán las alas. Ah, esto es para elegir una extra que tengo que pagar, ¿no? Pero no, yo en realidad las quería cambiar. Sacarme las que tengo y probar otras. ¿Vieron ahí todavía alguien como con un vestido? ¿Acá qué hay? Más cabellos. Bueno, acá dónde estoy. Ah, esta es una sala VIP. No. Bueno, creo que entonces me quedo así. Acá también es VIP. ¿Y esto? Ah, acá también. Era donde podíamos elegir un bolsito. Ay, tres segundos, tres segundos. Me voy a elegir un bolsito. Ay, no puedo. Bueno, se terminó el tiempo. A ver cómo nos fue. Ay, qué emoción. Estamos en París, Francia. Me encanta esta ciudad. Bueno, creo que ahora se viene como un desfile. Hoy lo vi en el anterior. Que yo lo dejé pasar para ver qué hacían. Vi que había así como un desfile. Ay, votamos nosotros, ¿no? ¿O nos votan? Vamos a pasar todos los que estamos en este momento. Bueno, el estilo era kawaii. Kawaii. O sea, cute, tierno. Ay, está linda. Me gusta. Le voy a poner un tres. Un intermedio. Porque le quedó lindo. Ven, ¿de dónde sacó esa falda, esa pollerita? Me gusta. El siguiente yandiero. Miren, uno de los suscriptores. A ver, ¿qué hizo yandiero? Se habrá vestido kawaii. ¿Dónde está? No vino. ¿Faltó? Ah, ¿qué pasó? Se retiró del desfile. Bueno, acá tenemos otra persona. ¿Quién es? Ay, se puso orejitas como yo. Bueno, pero no está tan cute con un cangurito. No, no me gustó mucho. Le voy a poner un uno. Sí, porque no, no. No está tan kawaii. Las orejitas sí, pero está ahí. Está ahí nomás. A ver. ¿Y este? Este está como yo en la vuelta anterior que no me puse nada. Bueno, le vamos a poner un uno. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Porque no se puso nada. A ver quién más viene. Shantziki. A ver qué se puso. Ah, está linda, pero está muy normal. No, no está así kawaii. Kawaii es tipo súper cute. Vamos a ponerle un dos. Un dos. La mejor ha sido la primera hasta ahora. A ver quién es la siguiente. Sergio. Otro suscriptor. A ver qué se puso Sergio. Tenía que estar kawaii, Sergio. Más o menos. Vamos a ponerle un dos. Para no ponerle un uno. Mentira. Se esforzó, se esforzó. Veo que cambió el peinado. Pisegui Steven. También es otro suscriptor. A ver si llegó a hacer algo. ¿Qué? Ah, está allá arriba. Ay, no me aparece. Ay, ay, ay. ¡Epa! No sé si está kawaii, pero su look cambió totalmente. Ay, no llegué a botarlo. Me quedé mirando y no llegué a botarlo. Bueno, pero le iba a poner un cuatro. O un cinco, no sé. Y acá estoy yo. Miren qué linda. Ay, eso es ser kawaii. Miren, súper tierna, súper cute, súper elegante. No elegante. Tierna, así. Bueno, fui la mejor me parece. No es por nada, no es por nada. Ay, sigue, sigue. Miren. El Seek. Ahí. Esto es kawaii. Está como media... Vamos a poner un tres para no ser mala. Me gustaron las orejitas, el peinado, pero está como muy oscura, ¿no? Muy... Qué bonita, Laura. A mí se pisa ahí Steven. Harley Quinn entró también. Sí, hola, Laura. Bueno, a ver qué más. Ahí viene otra persona. Ah, ven, ella sí es cute. No sé, a mí, a mi gusto, no me gusta mucho el look. Pero está cute. Está... Está como que dentro de la consigna, ¿no? Me gusta. A ver, ¿quién más? Los resultados. Los ganadores. Ay, no gané. Pensé que iba a quedar en primer lugar, pero quedé en segundo. Bueno, bien. Algo es algo, quedé en segundo lugar. Pero estamos... Estoy súper cute, súper kawaii. Era la consigna. Bueno, ahí estoy. Catalina quedó en primer lugar. Se lo merece bien. Fue una de las primeras que apareció dentro de la consigna. Me gustó. Bueno, qué lindo que está este juego. Pero tengo que conocer más dónde están las cosas. Porque... Sí, porque no, no. No encuentro nada todavía. Y pensé que había muchas más cosas para elegir. Quería unos vestidos súper lindos. No sé. Bueno, vi que hay una parte VIP también. Pero bueno. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Voy a seguir jugando Fashion Famous. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!